¡Suscríbete! ¡Va a bailar la tutora! ¡Ah! ¿Va a bailar la tutora? ¡La tutora, Margarita! ¡Margarita Castillo! ¡Está presente! ¿Dónde está la tutora? Margarita, ¿dónde está? ¡Ya no te vengo! ¡Ya sube, ya sube! ¿Dónde está Margarita? ¡Por acá está! ¡Ah, Margarita! Margarita. Margarita, por acá, por favor. ¡Vorte la palma para la tutora Margarita Castillo Pastor! Margarita Castillo Pastor. ¡Muy buena! Para que te conozcas, para que todos se vean. Cuéntame un poco de ti. ¡Qué linda luce con tu vestido de color! Cuéntame un poco sobre este baile. La verdad es que nosotros como promotiva hemos hecho un baile privado. Hace días del evento. Porque hemos estado duras en el viaje. Hace días del evento. Entonces están todos los que traen algo mejor que nosotros. Esto es de la provincia de África. ¿Verdad? Muy bien. Pero dice que ha viajado con Yajaira. Y vamos a ver esto todo. Tenemos la pista. Tenemos la pista. ¡Verdad! 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 ¡Verdad para la Margarita Castillo Pastor! ¡Verdad! 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 Ponte las palmas para Margarita y lo dejamos entonces con los camioneros de San Jacinto. Ponte las palmas. 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 ¡Eh! 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 Los sangre de santas con voz celestial Haciendo de gloria, de amor y de paz Abraza a Casino, suplica a Jesús Soy un poder esclavo, mi poder esclavo ¡Ey! 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 Para el baile, provocan las ganas de mejora de construcción Abraza Promoción 2016, les envidimos a la linda del colegio Gracias.